Mi nombre es Claudia Anzorena, soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Mendoza y también soy integrante de la Malona Colectiva Feminista. Desde la campaña repudiamos la designación y los dichos de María Teresa Day en contra del derecho al aborto porque si una ministra de la Corte, si su función es impartir justicia, ella no tiene por qué dar opiniones personales, ideológicas, basadas en creencias religiosas, claramente, sobre algo que ya está legislado en nuestro país. Según los pactos internacionales que Argentina ha adherido y las leyes existentes, el aborto está legalizado con condiciones cuando está en peligro la vida y la salud de la mujer gestante o la persona gestante y en caso de violación, eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia y además también estos pactos y convenciones señalan que se debe impartir justicia desde una perspectiva de género y ella claramente no tiene esta perspectiva, sus respuestas en torno a la pregunta han sido reduccionistas, reduciendo el tema de la perspectiva de género a violencia contra las mujeres nada más y la perspectiva es mucho más amplia y bueno, y creemos que es necesario tener gente en esas funciones que puedan cumplir con sus deberes sin interponer sus creencias religiosas personales ante sus funciones. La perspectiva de género en la justicia tiene que ver con impartir justicia teniendo en cuenta los pactos internacionales a los que Argentina y las convenciones a las que Argentina ha adherido como así también a las leyes que nosotras tenemos. Tenemos leyes de erradicación, sanción de la violencia contra las mujeres, tenemos la ley Micaela que finalmente es una ley que después de 35 años de democracia y de leyes que amplían los derechos para las mujeres, necesitamos una ley que obligara a todos los funcionarios y funcionarias de todos los niveles de la función pública a formarse en perspectiva de género. La perspectiva de género parte que en nuestra sociedad hay una diferencia de poder y de relaciones de poder entre mujeres y varones y la justicia tiene que tener en cuenta esto. La ley Micaela precisamente se sanciona porque un juez o una jueza, no recuerdo, dejó en libertad a un hombre que estaba preso por violación. Y este hombre salió en libertad y reiteró los crímenes que venía realizando. Si esa persona hubiera tenido una perspectiva de género, hubiera entendido que una violación no es un crimen común, sino que es un crimen que tiene que ver con la objetualización de las mujeres.